¡Ey! 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 A ver, ¿qué le va a dar santo claus? ¿Qué le va a dar? A ver, a ver... Está rayado. A ver, está rayado. No lo vas a regalar a nadie, ¿verdad? Willy. Dios, te puse muchos tapes. Yo que quería volver aquí a tu regalo. A ver, negra. A ver, negra. Hasta la negra. ¿Qué le regaló? ¡Guau! Give me a kid, Blas. Give me a kid, Blas. ¡Guau! 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 She confused me with... ¡Guau! 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 Guarde las bolsitas, ahí guarden las bolsitas.